Sabe que se habla mucho de la cuadratura del círculo, es decir, Europa nos dice, esto tiene que ser viable. Hay una versión que dice, lo podemos hacer viable aumentando impuestos, haciendo que las cosas que no corresponden al seguro social directamente se asuma vía presupuestos y hay otra línea que dice, no, 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 habrá que aumentar el número de años que se valoran para la cotización, lo cual asegura esa sostenibilidad, pero cobraríamos un poquito menos. ¿Por dónde estamos? Bueno, vamos a ver, primer mensaje, el sistema público de pensiones español es sostenible. Dos, el sistema público de pensiones tiene un problema de ingresos, no de gastos. El pacto de Toledo, antes de las Navidades, además creo que no lo ponemos suficientemente en valor, ha llegado a un acuerdo después de muchos años y han diseñado una serie de recomendaciones en las que todas las formaciones políticas se han puesto de acuerdo. Por tanto, entiendo que este es el marco en el que estamos trabajando, que es un marco que tiene que ver con un sistema que es sostenible y que tiene que tener mejoras, lógicamente como todo. El ministro Escriba está trabajando en una propuesta de pensiones. Desde luego vamos a ver cómo culmina el debate sobre esta materia y creo que en la propuesta que se está haciendo es conocida la posición de Unidas Podemos. ¿Cuál es la posición de Unidas Podemos? Pues un poco la del pacto de Toledo y la que hemos suscrito un acuerdo de gobierno entre PSOE y Unidas Podemos. Creo que este es el planteamiento que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque otras medidas tienen que ver con recortes en el sistema público de pensiones y desde luego yo creo que la sociedad española, los 9,7 millones de pensionistas, no están en esta clave. Creo que es importante que tengamos en cuenta que la joya de la corona de la protección social están dos artículos de la Constitución, el 50 y el 41, y es el sistema público de pensiones. Me consta que el ministro está trabajando y haciendo un gran esfuerzo para avanzar en esta materia y lógicamente, como siempre, con diálogo social y respetando el pacto de Toledo. Pues muchas gracias, ministra. Gracias.